Dirigentes de Podemos han redoblado este jueves la presión sobre el PSOE para que tome la decisión crucial de si permitirá un gobierno del PP o intentará un gobierno de izquierdas y han sugerido que si el problema para esta alternativa es la figura de Pablo Iglesias, Podemos está dispuesto a escuchar y que decida a la gente en una consulta. Así lo ha señalado Irene Montero en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press a la pregunta de qué sucedería si el PSOE dice que el problema para negociar es Iglesias. Montero ha respondido que no sería la primera vez que lo dijese y acto seguido ha recordado que Podemos siempre ha estado dispuesto a hablar con el PSOE. Además ha afirmado que si les tienen que decir cuáles creen ellos que son los problemas están dispuestos a escuchar y siempre que sea la gente a través de una consulta la que tome las decisiones. A su juicio si bien la pelota sigue estando en el tejado del PP desde la noche electoral ha cambiado una cosa y es que el PP está revelando poca capacidad de juego por eso ha dicho al PSOE que se está acabando el tiempo y tiene que responder ya a esa pregunta que lleva sin responder ocho meses.